Hola, soy María Alejandra Ropeza y les doy la bienvenida a Cubo TV. Hoy en 3 interrogantes nos acompaña Gerardo Navalón, director de financiamiento estudiantil. La primera interrogante sería, ¿cuáles son los beneficios existentes en la universidad? El refinanciamiento de cuotas, que es tomar una o más cuotas morosas y dividirlas en hasta 6 cuotas sin interés, la prórroga de cuotas, que es tomar una o más cuotas y llevarlas al final del arancel, también sin interés, el cambio en fecha de pago de las cuotas y la beca de contingencia, que es la postulación a una rebaja de arancel para aquellos alumnos que se han visto afectados, laboral o económicamente por la pandemia y la contingencia, cumpliendo los requisitos y enviando los respaldos respectivos. La segunda interrogante sería, ¿cómo podrían adquirir o postular los alumnos a estos beneficios? El refinanciamiento de cuotas, prórroga de cuotas y el cambio en la fecha de pago pueden ser solicitadas vía intranet con su clave de acceso que tienen cada alumno y siguiendo los procedimientos ahí indicados. Para la beca de contingencia, en los próximos días también estará habilitado en este trámite fácil. Por ahora se realiza mediante correo electrónico, tanto a la dirección de financiamiento estudiantil como a la dirección de vida universitaria. Y ya para cerrar, ¿cuáles son los próximos beneficios o desafíos que tienen como dirección de financiamiento estudiantil? Nuestro gran desafío es la gratuidad 2021. Para ello, nuestros estudiantes deben completar correcta y oportunamente el FUAS entre los meses de octubre y noviembre del 2020, fecha que aún no ha sido definida por el Ministerio. Así, con su situación económica actualizada, podrán optar a todos estos beneficios estatales, gratuidad 2021, becas ministeriales y CAE. En los próximos días, realizaremos nuevamente una charla para responder sus dudas y consultas relacionadas a la gratuidad 2021, la cual, gracias al trabajo constante de toda la comunidad buscando la excelencia en la educación superior, la universidad se ha adherido desde el año 2021. Muchas gracias, director. Para más información, síguenos en nuestras redes sociales y también en nuestra página web.